Porque había un tema ahí, la Suprema Corte de Justicia me parece, que había dicho que se aceptaba. A mí no me interesa. Mi formación y mi educación no me permitirían hacer un tema de eso. Si estamos en contra de las peleas de gallos, de las peleas de perros, pues imagínate el aborto. Es una competencia de defender la vida de los toros y matar la de los no nacidos. Sí, claro. Pero lo repruebo. Yo amo la vida. Predico la palabra de Dios. Conmigo, todo el mundo que me conoce, yo soy una persona de respeto, amo, quiero, cuido, apoyo. Aquellas personas que tienen alguna discapacidad, tienen todo mi apoyo. Es real. No se van a usurpar el lugar de un discapacitado. Sí, no, jamás en la vida, en la vida. Jamás.